Hola, ¿cómo están gente? Como pueden ver en el video, obviamente, vamos a estar haciendo una video reacción de un temazo de Cáncer, pero ya que hay tiempo con eso de la cuarentena y César, bueno, ¿por qué no? Bueno, para los que no me conocen, este es mi canal oficial de donde subo mi música, ya que soy rapero, y pues se pueden encontrar mi música, pueden ir a checarla si les da la curiosidad. También soy fotógrafo, así que también estaré poniendo mi Instagram, todo en la descripción para que puedan ir a seguir mi Instagram de mi trabajo, de mi música, o mi persona, como ustedes quieran. También la atención, quiero dejar en claro que no soy estudiado en la música, ni sé de tempos, ni nada de eso, simplemente soy una persona que me gusta escribir música, hago música y la subo, y pues hasta va a ser mi opinión como músico, si es que me quieren ver de esa manera, entonces, no espero no se ofendan de alguna manera, si es que yo voy a decir, y con el tiempo espero seguir haciendo videos, así que estén atentos, no olviden suscribirse y todo eso, denle like, compartan y pues, usualmente lo que voy a hacer es que voy a dejar que las personas me manden las canciones para que yo pueda checarlas, así no las conozca todas y pues también subiré algunas de mis favoritas. Otra cosa para los raperos que quieren que la gente vea su música, pues también me la pueden mandar y pues también haré video reacciones de sus músicas, de sus videos, y pues ya saben, ustedes mándenmela y si se puede, ¿por qué no? ¿verdad? Bueno, pero ya fue mejor comenzar y dejar de hablar, así que vamos con el video, la canción es de Cancerbero en el Valle de las Sombras. La canción ya la conozco, pero bueno, es mucho para meterle cabeza porque pues la canción es, no sé, ustedes saben, esto es un monstruo. Antes que todo disculpas por los que buscan y no ven en este nuevo disco temas que inciden en el bien, pero bien, ya Tyron dijo, ahora le toca al can de mostrar que a tu padre no se le enseña a ser hijo. Para empezar hay que tener mucha atención y apreciar el hecho de que una persona puede empezar una canción hablándote suavecito, tranquilo. Para empezar hay que tener bien tranquilito porque se ve que va a venir más recio y es una cosa que no mucha gente lo sabe hacer bien y pues bueno, lo conocemos. Crucifío no me afecte en tus influencias, muestran puntos débiles, imbéciles, quieres no zeta, que tengo el dedo en el botón, que cuando quiero apreciar otra canción mejor que la anterior. Hace falta más que valor para afrontar a la muerte, puedes correr pero no puedes esconderte, mi mente es un cóndor en picajo en la carta. Hacia la cadena alimentizada esta música. Otra cosa que también es bien importante y hay que apreciar bastante el cambio de la voz, el tono de la voz, que eso, bueno, al menos yo lo he intentado y bien difícil hacerlo así que olvídate. Eso es un detalle, bueno, una línea que me gusta bastante porque dicen que no es real porque se compró los tenis que soñaba cuando soñaba de pequeño. Bueno, hay gente como yo, por ejemplo, normal que dice no eres real, no eres humilde porque tienes esto o porque te gustan los relojs o porque tienes cosas de caras. No usualmente se confunden, entonces, por ejemplo, a uno le gustan las cosas que lamentablemente son caras, ¿no? Y pues sí, uno siempre lo soñó y por qué no comprarse la hora que puede. Entonces es lo que él está diciendo. Yo me reflejo mucho con ese tipo de líneas porque pues a mí me gustan las cosas así, materiales también y pues bueno. Pero no quiere decir que eso represente a tu persona, ¿verdad? Ustedes. Otra línea también bien fuerte donde dice obviamente que lo apoyan más en otros lugares, su gente no lo apoyan. Eso pasa en todos lados, en todos lados, ¿qué te puedo decir? En realidad, en realidad esta canción tendría que tomarse unos 15 o cuántos minutos. En realidad esta canción tiene mucho que digerir, muchas palabras, muchos rimas, muchos versos, muchos punchlines. Tienes que meterle mucho, tomaría mucho tiempo para poder dirigir todo. Yo lo juzgo, rebusco, cada rima está en mi trago, echa en su jugo, escribo guillotinas de las mentiras, soy un vertugo. Yo crecí aquí en los Estados Unidos y a veces yo cuando hago mis canciones le pongo un poquito de inglés, pero nomás le pongo como una palabra, man, I grew up doing this, o when I was little, o I don't know, como en una canción que dije, I know that God is listening to me, but it will put me down, o cosas así que se dificulta en hacerlo. Ahora imagina a alguien que estaba en Venezuela, no sé si sabía inglés, o fue a la escuela, o lo estudió. Bueno, obviamente él era conocido porque le gustaban leer libros, pero el hecho de poder usar un coro de ese tipo, o a walk in the, a walk in the shadow, like, a walk in the veil, or the shadow of our dead, you know, this is algo bien, heavy. The shadow of our dead! I was wearing a wave of never, cause I'm already gay! Trato de ser democrático, pero duro de la capacidad de otros MCs, por eso no he cesado jugo. Mi invitan a improvisar y dicen que arrugo, ignoran que yo lo sé ignorar, sonreír, ilusir mudo. Imposible ser amable, con un ser detestable, que mientras te abrazas, te deber como el cable, por eso soy inmutable. Cuando un falso cadula, con cara de cordero, pero un lobo en la luz de la luna, con insomnio y en ayunas. ¿Escuchaban? Es, es, ese tipo de líneas son las que tienes que seguir escuchando, porque no le vas a entender a la, a la primera. Escribo este pasaje de mi vida, enamorado de los prados, de mi ira, tantos sueños en la vida. Porque tú con mentiras, quieras comer también de la presa que te asesina. Mira, te gusta el rap, apoyo dejando rimar, pues mucha ayuda que evita estorbar. Detesto, detestar, pero contigo voy a tener que aceptar, porque no puedo aceptar que ahora cualquiera hay que la rapiérselo. Ese tipo de líneas creo que lo escribió pensando personas como uno, porque pues obviamente dice que si quiere apoyar a la rap, mejor orillete. Para los raperos malos, creo que lo escribió pensando, pero bueno, eso es lo que. Se lo aconsejo como un amigo, es de caminar feo. Mucho tiburón, por esto es río, por eso sonrío. Cuando me piden ayuda, porque ayuda sería cortar su lengua sin duda. Como diosa desnuda, doctrina de Buda, interesante y excitante, semiscopla que acoplan locura. Sigan creyendo que fluyen como pez en laguna y morirán por la boca como pez en hambruna. Tengo en mi MC favorito como beatmaker, es como Kovic, Shaquille, en ese final de los Lakers, que ya no hay breaker. Los pongo a pasar aceite en cada track pa' que los... Eso es bien difícil, a mí me gusta mucho cuando hacen tipo punchlines de eso, porque usan, al menos a mí ni se me viene a la mente usar punchlines como de ese tipo, de los Lakers o así, es bien difícil, créanme, es bien difícil. Bueno, para mí, yo no soy de punchlines. Los que saben de rap se me derreten, se oye la bola en el aire como la mierda en el guaire, se oye que llegó con Lucifer al baile, no soy reencarnación de nadie, no aviento lo contrario, cuando muera pienso reencarnar en alguien. Soy el que llega con Lucifer al baile, no soy reencarnación de nadie, más bien, de lo contrario, soy la... Estoy diciendo que es DERAN LOCO. Eso también es increíble, y bueno, para mí, porque jugar con las palabras, usualmente gente usa ese tipo de palabras y las mata. En vez de que, por ejemplo, le supo acomodar el Facebook con la broju, o lo que, o sea, la manera en que lo hizo, hay veces que gente mata las palabras y en vez de que diga Facebook o Facebook, como él lo hizo, lo hizo bien, lo hizo perfectamente para gente que dice el Facebook, o lo, lo, lo matan una palabra, la, la, la alargan de manera mal. Entonces, él le supo acomodar, o sea, no sé si entiendo lo que digo. Pero full de chiripa bajo la alfombra, menos mal, no suenan mis orejas cuando me nombra, no tendría que lanzarla y cortarla para las anacondas, para que se asopran. Debería estar acostumbrado, que le meta el beat, como un concho de alí, por el costado me he ganado. El respeto como debe ser, no como tú, jalando bolas y pagando por tus reales el tren. Me exigen sinceridad de varón a varón, pero se ofende cuando digo lo que son, entonces corazón. Te ofendo con sinceridad, o te miento por educación. No tengo compón, cuando compongo, pongo ese boco y uso el bococón. Ese, bueno, no sé ni qué decir porque la manera en como lo escribe, este cabrón. Pasión y corazón, con soco loco, son como en botoco y pongo poco, sonó loco con mi don. Mi corazón tiene almidón, para que no se veble cuando un cara noble lance su mejor traición. Ya me aburrí esta canción, analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un rock. Bueno, realmente esto es bastante que dijere, esto es, son muchos punchlines, muchas, creo que este es, soy primer hizo en esto de video reacciones. Exactamente así como dijo, analízalo tú en lo que, sí, él sabe lo que hizo, solo que básicamente terminó diciendo es como que ya escribí todo esto, y tú eres muy, para no decir, eres muy lento para mí, solo voy a dejar que tú lo, 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 lo analices en lo que yo voy. En fin, me tu fuimos un cigarro, de otro mundo, de otro mundo. Anyways, esta fue la reacción de este tema, obviamente, es bastante, bastante, esta canción desde cinco minutos y tantos, y es bastante, es punchline, barras y letras y metáforas, y, ah, bro. Pero me la mandaron y querían que sea esa, así que, pues, bueno, lo hice, y, bueno, de todo vamos a seguir haciendo, así que no se olviden suscribirse y comentar si quieren que haga una canción, si tienen una canción de ustedes, si quieren que la haga, mándenmela, la hacemos, y no se olviden darle like, ok? Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!